Hola, soy Carla, chica de Luxa y su Costa Rica 2014. En esta ocasión les vengo a mostrar cómo podemos transformar unos shorts súper sencillos en algo súper divertido. Acompáñenme y les muestro. Los materiales que vamos a necesitar son Un short que queramos transformar Tijeras Pegamento para tela o hilo, lo que tú prefieras Encaje Y así empezamos. Debes comenzar midiendo el borde del short Para saber cuánta cantidad de encaje vamos a necesitar Ya cuando tengas lista la medida, procedemos a cortar Ya que hemos cortado nuestro primer trozo Este lo vamos a utilizar para cortar el segundo Pegamos los encajes al borde del short Si no tuvieras pegamento, recuerda que puedes utilizar aguja e hilo Primero debes asegurar que quede bien alineado tu encaje Lo tomas del extremo y aplicas una buena cantidad de pegamento Para asegurar que este se adhiera bien Repite este procedimiento a todo el borde del short Y haz el mismo paso con el otro lado ¡Suscríbete al canal! ¿Ves lo fácil y sencillo que es? Ahora, para darle un acabado más prolijo Utilizaremos un hilo del mismo tono de tu encaje Para asegurar la unión de estos Y que no haya ningún inconveniente de que se suelten Al terminar con los bordes, para darle un toque más femenino Decoramos las bolsas traseras de nuestra prenda Y de igual manera vamos a proceder a pegar Recuerda que ser creativa y ponerle tu toque personal es lo más importante Y ahora veamos el resultado final Podemos combinar estos shorts con diferentes estilos Ya sea casual o algo más romántico Los accesorios le dan un plus a nuestro atuendo No lo olvides Para darle el toque final Y luzcas unas piernas perfectas Utiliza la crema de Saison Body in Blue Aplica una cantidad moderada Que aparte de humectarlas Las dejará sedosas Y con una apariencia luminosa Que hará que todas las miradas sean tuyas Bueno y esto ha sido todo Espero que les haya gustado Ya vieron que es súper sencillo Darle un look muy original A esas prendas que tenemos por ahí guardadas Que ya no usamos Pónganlas en práctica Y nos vemos pronto Chao, besitos